¿Qué más maravilloso que el amor que transforme a los seres humanos, que genere la posibilidad de la vida a través de la existencia, que podamos crear otro ser a través de una unidad en ese momento, que lo podemos decir biológicamente como un coito, pero más bonito haciendo el amor? Yo sí creo en la magia, pero creo además que la vida está llena de magias. Gracias.